En la estancia mínima de un apartamento debemos ir primero al anuncio en cuestión. Una vez dentro, vamos a la pestaña de personalizar y después a estancias mínimas. En esta pestaña podemos establecer nuestra estancia mínima anual, que puede ser por ejemplo dos noches, y será la regla que aplicaremos por defecto durante todo el año. También podemos establecer estancias mínimas anuales por día de la semana. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes quiero tener una estancia mínima de tres noches y sábados y domingos de dos noches. Podemos hacer este mismo ajuste por días de la semana. Haríamos clic en añadir nueva regla y por temporada y por día de la semana podemos añadir esta regla de estancia mínima por día solamente en la temporada que nos interese, como puede ser por ejemplo Navidad. También podemos hacer estancias mínimas por temporada sin tener en cuenta el día de la semana. En ese caso, añadiríamos una regla con las fechas en las que nos interesa, como puede ser por ejemplo el mes de marzo, y durante estas fechas aplicaríamos una estancia mínima, por ejemplo, de cuatro noches. Y por último, también tenemos la opción de estancias mínimas dinámicas en las que podemos cambiar la regla de estancia mínima según la fecha de llegada. Por ejemplo, recordemos que tenemos una estancia mínima de dos noches, queremos que a 30 días de la llegada, que a 30 días de la llegada tengamos una estancia mínima de una noche. En este caso, conforme nos acerquemos a la fecha de llegada, la estancia mínima se bajará a una noche. Lo que hay que tener en cuenta es, conforme vamos bajando en todas estas reglas, se van reescribiendo sobre la anterior. Con lo que, por ejemplo, si esta regla de a 30 días, queremos bajar la estancia mínima a una noche, coincide con las fechas en las que hemos puesto la estancia mínima por temporada, se aplicará por preferencia la regla de estancia mínima dinámica. Pero si queremos que la que se aplique sea la estancia mínima por temporada, deberíamos bloquear el candado. Por último, tenemos la opción de rellenar huecos entre reservas. Aquí lo que haríamos sería reducir la estancia mínima dentro de un hueco entre reservas y, por ejemplo, lo pondríamos a una noche. Si mantenemos nuestra regla anual de dos noches y tenemos un hueco de una noche entre reservas, para poder abrirlo deberíamos indicar aquí una noche. No olvidéis ir al vídeo de relleno de huecos para tener más información sobre este tipo de parámetro. Y muy importante, no olvides de realizar todos tus parámetros de estancia mínima antes de activar un alojamiento.